Hola amigos y muy bienvenidos a mi canal. Hoy voy a cumplir con lo prometido y solicitado reiteradamente por varios de ustedes. Vamos a fabricar el anemómetro. Saben que esto es un instrumento para medir la velocidad del viento y bien nos puede servir para una pequeña estación meteorológica casera. Lo voy a hacer de un modo muy básico para los que están más crudos en electrónica usando solamente un multímetro y un motor de juguete y también lo voy a hacer un poco más elaborado usando la placa Arduino con posibilidad ya de hacer una lectura directa de la velocidad del viento y registrar las ráfagas más fuertes. Si se están iniciando con el manejo de Arduino, este proyecto está muy bueno porque es súper sencillo y nos lleva prácticamente elementos electrónicos. Solo basta con tener la plaqueta, el display, un motor de corriente continua del tipo de juguete que se puede rescatar de algún desguace de lectoras de CD, joystick o algún otro aparato. Bien, no se vayan porque ya empezamos con el programa. Lo primero que vamos a hacer es confeccionar las aspas de nuestro sensor. Pueden hacerlo con estas cucharas dosificadoras que traen los tarros de leche en polvo y también algunos jabones en polvo. Y si no, las pueden fabricar con pelotitas de ping pong. Siempre las aspas serán en número impar. En mi caso la hice de tres, pero también la pueden hacer de cinco si ustedes quieren. Se dibuja un triángulo en un trocito de palo de escoba y se hacen los tres cortes donde entrarán las cucharas dosificadoras. Exacto en el centro hacemos el agujero que irá al eje del motor. Acá les muestro varios motores recuperados de juguetes y aparatos viejos como lectoras de CD y DVD. Bueno, estos motores me los envió junto con algunas otras cosas un seguidor de la ciudad de Córdoba que es amigo de mi hijo, el Killer. Te mando un saludo muy afectuoso y muchas gracias por todas las cosas que me enviaste. Bueno, hay que buscar un motor que sea muy liviano, que gire con mucha libertad. Algunos motores tienen imanes bastante potentes y para girar necesitan más fuerza. Busquen el que va más suave y se gira haciendo menos fuerza. Bueno, ahora le colocamos en el eje la saspa que fabricamos y pegamos con cemento. A los dos terminales del motor le soldamos un cable bien flexible. Puede ser de un mouse o algún cable de USB que hayamos recuperado por ahí. El positivo del motor va al cable rojo y el negativo va al cable negro. Como soporte usé un caño de PVC de media pulgada de unos 20 centímetros donde entra justo el motor y adapté un imán a la base para pegarlo en el techo del auto. Bueno, está listo nuestro sensor del anemómetro. Pueden pintar todo el conjunto de negro para que quede más lindo. Bueno, ¿cómo calibramos el arreglo este? Verán que es bastante fácil. Lo haremos fijando al techo del vehículo el aparato. Bueno, ya sé. Más de uno me va a saltar a la yugular diciendo que por el efecto Bernoulli en el techo el aire va más rápido. Es verdad, eso es cierto. Pero bueno, si quieren hacerlo más exacto van a tener que sacar el anemómetro más lejos del auto por la ventanilla. Pegándolo en el techo es más fácil. Y bueno, pienso que el error no debe ser tan grande. En el extremo del cable vamos a conectar un multímetro que mida en la escala de milivoltios de corriente continua y vamos tomando las lecturas a distintas velocidades. Esto debe hacerse un día sin viento. Acá lo hicimos con mi vecino y ayudante del canal Andrés Daniele y la tabla le hicimos anotando la tensión que marcaba el tester a partir de los 10 kilómetros por hora que andábamos en el vehículo hasta los 100 de 10 en 10. Si hacen una gráfica con todos los puntos que tomaron, con todos esos valores, verán que es bastante lineal. Con esta gráfica y el aparato tal cual está, así con el tester, ya pueden medir la velocidad del viento de una manera bastante rústica, sin otra cosa. Por ejemplo, supongamos que tenemos colocado nuestro anemómetro en el techo y abajo en el tester nos está marcando 200 milivoltios. Vamos a la tabla y la velocidad que corresponde a esos milivoltios son 38 kilómetros por hora. Bueno, cada uno que haga el proyecto deberá hacer la calibración como les comenté antes porque depende del motor que usemos, los milivoltios que tendremos a cada velocidad. Para hacerlo un poquito más cómodo, sin ver gráficas y hacerlo de lectura directa, podemos conectarlo a nuestro Arduino. Yo tengo la placa 2009, pero puede hacerse con cualquier Arduino. Arduino, el que ustedes tengan. Si no tienen idea cómo es el manejo de Arduino, pueden ver el video que está en la i, que es básico y es para empezar. Le conectamos, como está ahora en la figura, el display. Todo esto que ustedes ven, estos dibujos, están en un archivo que les voy a dejar en la descripción junto con el código que tenemos que subir a Arduino. Bueno, conectamos el positivo de nuestro motor a la entrada analógica a cero y el negativo a más. Bueno, con los datos que obtuvimos de nuestra experiencia en el auto, las distintas velocidades y los milivoltios que obtuvimos a cada velocidad que genera el sensor, vamos a calcular ahora la pendiente de la curva, que, como les dije antes, es una recta. La vamos a corregir, vamos a corregir la gráfica según las lecturas para que nos quede una recta. Es decir, si unimos, obviamente, si unimos los puntos tal como están, no nos va a quedar una recta perfecta. Pero hay formas matemáticas para calcular justo la desviación de los puntos. Pero bueno, lo podemos hacer a ojo también, como ven que yo hice acá en esta gráfica y quedan cuatro puntitos de un lado de la recta y cuatro del otro. Así que hice la corrección así a ojo sin hacerla en forma matemática. Una vez que ya trazamos la recta, vamos a calcular la pendiente. Se puede calcular con cualquier punto de la misma. Para seguir con el mismo ejemplo de antes, a 38 kilómetros por hora, la tensión que se genera son 200 milivoltios. Entonces, si dividimos 38 dividido 200, nos da 0.190. Anotamos ese valor, que es el valor que deberemos agregar al código de Arduino. El código es súper básico y al lado de cada línea le he puesto una referencia. En esta línea, donde está el valor de la pendiente de nuestra curva, tienen que poner el valor que les dio a ustedes. Yo voy a poner 190. Una vez que tenemos esto listo, cargamos el código y listo. Ya funciona. Si ven que no funciona, que cuando gira la saspa no está funcionando, prueben invertir los cables del sensor. Puede que esté al revés conectado el motor. Bueno, para probar si mide bien, lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos antes. Podemos pegar el anemómetro al techo del auto y salimos a pegar una vuelta y ver, controlar con la velocidad del velocímetro del vehículo y la velocidad que nos está dando nuestro display de Arduino. Además, el engendro este, le hice un apartado ahí que mide la velocidad máxima que alcanzó el viento en una ráfaga. Para resetear este valor, lo que podemos usar es el botón de reset de nuestro Arduino. Como ven, el proyecto es muy, muy simple. Es especial para una presentación en clase. Y espero que les haya gustado. Eso fue todo. Manita arriba. Si les gustó, compartir, que siempre es beneficioso para el canal. Y si no están suscritos, les convido a hacerlo picando en el logo que está al costado inferior derecho. Y serás muy, muy bienvenido a este canal. Bueno, vamos ahora con el juego de la semana pasada. Parece que el problema era más complejo de lo que yo mismo creía. Bueno, yo meto la pata bastante seguido también. Y bueno, yo había calculado, como calculó la mayoría de ustedes, que la altura alcanzada era 240.1 metros. Pero, al parecer, uno de los seguidores a quien voy a dar por ganador, Lepel, del Laboratorio de Ensayos para Electroenergética, me dejó un par de documentos que los voy a dejar ahora en la descripción del video. Donde, bueno, explica que este problema no es tan sencillo. Y el tema está en que el tiempo de subida de la bengala puede que no sea el mismo que el tiempo de caída. O sea que nosotros, para sacar esos 240.1 metros, estábamos calculando que subía durante 7 segundos y durante los otros 7 caía. Bueno, eso parece ser de que no es tan exacto y depende de la aceleración que tenga la bengala. Así que le voy a dar por ganador a Lepel y también el primero en comentar fue Gabriel Holguín. Les agradezco muchísimo, muchísimo la participación y, bueno, por aportar también y ampliar nuestros conocimientos. Que por ahí son básicos, ¿no? Bueno, el acertijo de hoy va con menos cálculos. Vamos a hacer algo más divertido. Vamos a ver si podemos encontrar a Wally. Para más comodidad les dejo la foto en un archivo en la descripción. Bueno, mucha suerte y hasta la semana que viene Dios mediante.